3. El acusador y el consolador ha intentado alguna vez someter cada área de su vida a Jesús, esperando recibir paz, poder y serenidad y, por el contrario, ha recibido pensamientos de acusación, condenación y depresión. Si es así, usted ha estado escuchando a Satanás, el acusador de los hermanos. 4. Jesús es nuestro admirable consejero, quien por sí solo puede sanar nuestros espíritus quebrantados. A menudo la restauración y la sanidad vienen a través de una revelación de perspectiva divina, la capacidad para ver la regla de amor de Dios en nuestras vidas y circunstancias. Para mantener esta perspectiva divina, es necesario que seamos capaces de ver la visión de Dios y oír la voz de Dios dentro de nuestros corazones. 5. Hemos visto que la comunicación desde el mundo espiritual nos llega en la forma de pensamientos o visiones espontáneos que se iluminan en nuestros corazones y mentes. Hemos aprendido a quietarnos y tranquilizarnos para poder conocer a Dios, hemos aprendido a sintonizar nuestros corazones para recibir las palabras y visiones espontáneas del Espíritu, y hemos comenzado a anotar nuestro diálogo con Dios, liberando así nuestras mentes para recibir en fe, sabiendo que tendremos la oportunidad de juzgar posteriormente todo lo que escribimos. 6. Cuando comencé a entrar en un mayor conocimiento de los pensamientos del mundo espiritual que espontáneamente se cruzaban por mi mente, empecé a ver que no todos los pensamientos espontáneos eran compatibles con lo que yo sabía del carácter de Cristo. ¿Podría ser que fueran mensajes de otros espíritus que no fueran el Espíritu Santo y que intentaban llenar mi mente? ¿Qué debería hacer yo? Algunas personas son tentadas a replegarse ante una situación así. Si es posible oír a Satanás de la misma forma que oigo a Dios, ¿no sería mejor simplemente no escuchar a nadie en vez de correr el riesgo de ser engañado? Aunque esta es una posible respuesta, no es el curso de acción que yo escogí. Peleé muy duro y durante mucho tiempo para oír la voz de Dios como para permitir que el enemigo me robara esa bendición así de fácil. En su lugar, decidí educarme, aprender a discernir la voz del Espíritu Santo de la voz del maligno y a estar firme y luchar por la voz pura del Espíritu dentro de mí. Pablo nos exhortó de la siguiente manera. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo segundo Cor. 10, 4, 5. Parece claro que Pablo era consciente del origen espiritual y la naturaleza de los pensamientos que aparecen en nuestra mente. Él sabía que había que lidiar una batalla, destruir enemigos, tomar prisioneros y establecer la autoridad en nuestros procesos de pensamiento. Solo porque algunos pensamientos entren en nuestra mente que no son del santo, no quiere decir que debamos dejar de pensar. Solo porque una visión que sea impura aparezca en nuestras mentes no significa que vayamos a cerrar nuestros ojos espirituales. Antes bien, lo que debemos hacer es tomar el control por medio de la autoridad de Jesucristo. No se rinda sin luchar, destruya el poder del enemigo y abrace el poder de Cristo. El primer paso a la hora de ordenar las voces que llegan a mi conciencia fue el estar totalmente familiarizado con el carácter de quienes me podían hablar. Las palabras que decimos son un reflejo de nuestro carácter. En la cultura hebrea y en la Biblia, el nombre de una persona era una encapsulación del carácter de esa persona. Cuando aprendemos el nombre de alguien, aprendemos mucho sobre su vida y carácter. Cuando el carácter de alguien era cambiado por Dios, a menudo recibían nombres nuevos, por eso Jacob pasó a llamarse Israel, Simón pasó a ser Pedro, Saulo pasó a llamarse Pablo. Por tanto, para tener un entendimiento del carácter de los que me hablan, hice un estudio de los nombres atribuidos a Satanás y al Espíritu Santo en la Biblia, y mi vida no ha sido la misma desde entonces. Los nombres y carácter de Satanás acusador La esencia de la naturaleza de Satanás es acusar. La palabra griega diablos, traducida como diablo, literalmente significa acusador o calumniador. La obra central de Satanás es acusar día y noche. En Apocalipsis leemos. Y oí una gran voz en el cielo, que decía ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Ap. 12.10.11 Nótese que salvación, poder y reino de Dios y la autoridad de Cristo vienen a nuestras vidas cuando vencemos y echamos fuera al acusador. Si la esencia del carácter de Satanás es acusar, ¿en quién emplea entonces su tiempo acusando? Primero, como vemos aquí en Apocalipsis, él acusa a los hermanos ante Dios. En Job 1.9, Satanás está acusando a Job ante Dios. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, claro que Job te teme y te sirve, Dios. Mira todas las bendiciones que has cerramado sobre él. Él tan solo te sirve por puro egoísmo, pero realmente no te ama a ti, sino a las cosas que le das. La acusación de los hermanos no está limitada al trono de Dios. Cada análisis negativo, cada juicio crítico, cada pensamiento acusador contra otro que acaba en nuestras mentes, tiene como origen al acusador de los hermanos. Cuando cooperamos con sus propósitos malvados y hablamos palabras de acusación contra los hermanos, nuestras lenguas son encendidas por el infierno. STG. 3.6. Cuando nuestros corazones se llenan de sabiduría satánica, los celos, ambiciones egoístas, desorden y toda cosa malvada encuentra un hogar confortable. STG. 3.15.16. Satanás también nos acusa personalmente, retándonos, criticándonos y condenándonos en nuestros propios ojos. Cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, Satanás se encontró allí con él y le dijo, Si eres el hijo de Dios. L.C. 4.3. ¿Puede oír la acusación en estas palabras? Si realmente eres quien dices ser. Y él hará lo mismo con nosotros. Si realmente eres un hijo de Dios, ¿por qué obras de esa manera? Si eres tan espiritual, ¿por qué no oras más? El doctor choa ahora seis horas diarias, ¿por qué tú no, si te crees tan buen cristiano? Si fueras un buen cristiano, leerías más la Biblia, y no te puedes enfadar tan a menudo. No deberías hacer esto, deberías hacerlo otro y sigue y sigue con sus acusaciones en nuestra mente hasta que aceptemos la evaluación de nosotros mismos como válida y abandonemos desesperados. Satanás incluso acusa de Dios ante nosotros. Recuerde, si puede, en el jardín del Edén, Satanás la serpiente le dijo a la mujer, ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Gn. 3.1.5. ¿Puedes oírle desafiando la motivación de Dios, acusando a Dios de intentar guardar egoístamente algo bueno para sí? Particularmente cuando estamos camino de una depresión y a tener lástima de nosotros mismos, esta es una flecha que encuentra fácilmente su destino en nuestros corazones. ¿Realmente ha dicho Dios que te ama? Si realmente Dios te ama, él no permitiría que te ocurrieran estas cosas tan terribles. Si Dios quisiera, podría detener a estas personas para que no te calumniaran así. Si Dios te amase tanto como ama a otras personas, te daría un trabajo mejor, una casa más bonita y un matrimonio más feliz. Dios realmente no te ama. Si aceptamos estas acusaciones, si no ponemos en tela de juicio su fuente y su validez, estaremos en el camino hacia la muerte, como seguramente lo estuvo Eva. Padre de mentira. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso, y el padre de la mentira. Jn. 844. Satanás no solo es el que origina los constantes ríos de acusación que nos bombardean, sino que sus acusaciones son una mezcla de verdades y mentiras. Por ejemplo, miremos de nuevo las palabras de Satanás a Dios sobre Chob Chob 1, 9, 11. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo ¿Acaso teme Chob a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor a él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu misma cara. Nótese que hay parte de verdad en las palabras de Satanás. Dios había puesto una valla alrededor de Chob y de todo lo que él tenía. Dios le había bendecido abundantemente, haciéndole un hombre muy, muy rico. Hasta aquí Satanás estaba diciendo la verdad. Adormecido por la precisión de estas palabras, es fácil no ver el cambio repentino, porque sus palabras siguientes son una mentira. Dios permitió que Satanás tocara todo lo que Chob tenía, y a la vez no maldijo a Dios. Sí, es cierto que se deprimió, fue probado tanto que llegó a maldecir el día que había nacido, pero no maldijo a Dios. Eso fue una mentira. Nótese también que la mayor amenaza de Satanás era poner en tela de juicio los motivos e intenciones del corazón de Job. Tenga cuidado cuando vea que está haciendo una evaluación negativa de los motivos de otra persona, pues usted no puede saber lo que motiva a otra persona a hablar o actuar como lo hace, no puede juzgar la intención del corazón de otra persona, porque ese es el territorio de Dios y sólo él puede discernir correctamente el corazón del hombre. No acepte ser un recipiente pasivo de las acusaciones mentirosas de Satanás. De nuevo, recuerde que mucho de lo que Satanás dice es cierto, porque no es tan tonto como para esperar que usted acepte las mentiras descaradas, pero en su lugar él mezclará la verdad con el error para que parezca creíble. Permítame sugerirle la siguiente ecuación. 85% verdad más 15% error más intento destructivo igual acusación satánica comience a descubrir las mentiras en su propia mente. A menudo llegan en forma de negativas generalizadas. No puede hacer nada bien. Nunca lo conseguiré. Dios no me ama por lo que he hecho. Nadie me ama. No se puede confiar en nadie. Reconozca que Satanás está intentando llenar su corazón con mentiras. Hechos 5-3 Resista y rechace toda acusación destructiva y negativa. Adversario y enemigo. El enemigo es el diablo. MT. 13-39 Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Ipet. 5-8,9 El ha sido homicida desde el principio. Jn. 8-44 Satanás es descaradamente su enemigo. Él no busca otra cosa que su total destrucción. Por tanto, cada pensamiento destructivo, acusador, de temor, de condenación, culpable y negativo originalmente tiene su origen en él. Cada idea que le lleve a deprimirse debe ser resistida y rechazada inmediatamente y cambiada por un pensamiento de Dios. Ángel de luz. Quizá el aspecto más insidioso de la obra acusadora de Satanás sea su habilidad para disfrazarse como ángel de luz. Segundo cor. 11-14 Mientras está inyectando pensamientos en su mente con el único propósito de destruirte, él le hará pensar que esos pensamientos vienen de Dios y, como resultado, le hará caminar en constante culpa y condenación creyendo que es Dios quien le está tratando de convencer, mientras todo el tiempo es Satanás quien está intentando matarle. ¿Cómo es posible algo así? ¿Cómo es posible que aceptemos las palabras del maligno como si vinieran del santo? Nuestro enemigo es útil, y usa incluso instrumentos de justicia para fines malvados. Por ejemplo, usará las Escrituras, la misma palabra de Dios, contra nosotros. Intentará centrar nuestra atención en las leyes de Dios y nuestra total incapacidad para guardarla, en vez de en el poder resucitador de Jesucristo dentro de nosotros que nos provee de todo el poder necesario para vencer. Nos animará a usar la Escritura para condenar y destruir a los demás, en vez de edificar y animar, como debiera ser Rom. 15-4 Veremos que estamos manejando la Biblia como un club para juzgar y restar importancia en vez de como un instrumento para traer esperanza y santificación. Satanás también intentará confundir la convicción y la condenación, deshabilitando eficazmente nuestra capacidad para, o bien resistirle o bien recibir el lavamiento del espíritu. Sin embargo, no tenemos que ignorar sus tácticas. Podemos aprender a discernir la diferencia, echar fuera la obra del acusador y llevar salvación, poder y el reino de Dios a nuestras vidas. La condenación satánica promueve un sentimiento general de desesperación. Es un vago sentimiento de pecaminosidad e indignidad. La convicción del Espíritu Santo apunta hacia un pecado específico. Hay una clara distinción del problema exacto, el cual queda perfectamente alumbrado. La voz condenadora de Satanás le animará a la destrucción. Intentará convencerle de que el único curso de acción disponible para un pecador como usted es abandonar a Dios, a los demás, a usted mismo y finalmente, la vida. El Espíritu Santo, por el contrario, le anima a que se arrepienta. Sí, ha pecado, pero hay una limpieza disponible y una renovación por medio de la sangre de Jesucristo, y él es fiel y justo para perdonar y JN. 1.9. Finalmente, Satanás le dirá que no hay salida, que no tiene ninguna esperanza y que no hay absolutamente nada que pueda hacer, que su vida es un callejón sin salida, que ha fallado más allá de toda restauración. Pero el Espíritu Santo viene con una acción específica que usted puede tomar. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. F. 4.28. Dejad el enojo y la malicia y poneos un corazón compasivo y amable. Dejad la calumnia y las malas palabras y poneos un manto de alabanza y agradecimiento. Col. 3.5.17. Desechad la mentira y hablad verdad. F. 4.25. Nunca hemos de pelear contra la convicción del Espíritu Santo, porque él no discutirá con nosotros. Si no, nuestra conciencia quedará cauterizada y nuestros oídos se adormecerán ante su voz y tim. 4.1.2. Más bien, debemos siempre resistir activamente la condenación satánica con el testimonio de lo que la sangre del Cordero ha logrado para nosotros, confesando la palabra de nuestro testimonio. Ladrón. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. J.N. 10.10. Satanás es el acusador y fuente de toda acusación maligna. Él es el mentiroso y padre de mentira, mezclando la verdad y el error para hacernos creer lo peor acerca de Dios, de otros y de nosotros mismos. Es un asesino que es siempre y de todas las formas posibles nuestro enemigo. Se disfraza como ángel de luz, intentando confundirnos e impedirnos que resistamos sus ataques, y es un ladrón que está constantemente intentando robar, matar y destruir todo lo bueno de nuestras vidas. Siempre que nuestra fe, esperanza y amor sean desafiados o quitados, sabemos quién es el responsable Satanás. Pero no tenemos que permitirle que siga adelante con sus planes malvados, ya que podemos resistirle, podemos vencerle, y podemos ponerle bajo nuestros pies por el poder y autoridad de Jesucristo que vive y reina dentro de nosotros. Los nombres y carácter del Espíritu Santo al igual que Satanás viene a su lado para resistirle y destruirle, el Espíritu Santo viene a su lado para fortalecerle. Al igual que Satanás inyecta sus pensamientos espontáneos de destrucción en su mente, el Espíritu Santo inyecta pensamientos espontáneos de vida en su corazón. Consideremos ahora el carácter y la obra del Espíritu Santo. Consolador La verdadera esencia de la naturaleza de Satanás es la acusación, de igual forma que la esencia de la naturaleza del Espíritu Santo es consolarnos con palabras de verdad. Y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. J.N. 14, 16, 17 A. Las palabras del Espíritu serán tranquilas, calmantes y de consolación. Aun cuando la convicción y la corrección sean necesarias, éstas nos llegarán con amabilidad y solaz. Estarán llenas de gracia, compasión y esperanza, levantando nuestros corazones y trayendo un soplo de vida a nuestros espíritus quebrantados. Cuando soy consciente de la naturaleza de los pensamientos que Satanás y el Espíritu Santo dejan caer en mi mente, comienzo a guardar un registro de aquellos a los que más escucho. Las palabras de quien llaman mi atención con más facilidad. Las palabras de quien encuentran tierra fértil en mi mente para crecer y dar fruto. Yo me quedé horrorizado con lo que descubrí. En aquel momento de mi vida yo estaba escuchando las acusaciones, mentiras y condenaciones satánicas aproximadamente un 80% de las veces, y sin embargo recibía y prestaba atención a las palabras de consuelo y vida del Espíritu sólo un 20% de las veces. No es de extrañar que caminara por la vida sintiendo constantemente condenación, acusación y depresión. Todos debemos comprometernos a buscar en nuestras mentes, echando fuera todo lo negativo, los pensamientos de acusación y abrazando todos los pensamientos de consuelo y consolación. Hemos de ser diligentes en llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y no debemos permitir que Satanás gane la batalla en nuestras mentes, porque la victoria en ese lugar abre el camino para controlar las palabras que decimos y la manera en que actuamos. ¿Cómo podemos específicamente echar fuera de nuestras mentes al acusador y llevar cada pensamiento a la autoridad de Jesús? No es algo difícil, no requiere mucho tiempo de oración ni mucha fe, lo único que hace falta es una vigilancia diligente. En el momento en que nos damos cuenta de que hay un pensamiento negativo o destructivo en nuestras mentes, debemos rechazarlo instantáneamente y reemplazarlo por una palabra positiva de verdad de la palabra y del Espíritu. Cuando Satanás nos susurra, vas a fracasar, el Espíritu responde, ten fe en Dios. Satanás dice, tú no eres el adecuado, y el Espíritu Santo nos alienta, tienes todo lo que necesitas en mi poder. Satanás dice, estás solo, y el Espíritu Santo te promete, yo estoy contigo siempre. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Usted puede escoger a quien escucha. Incluso cuando su fe es tan poca y su corazón no puede decir amén a las palabras del Espíritu, aferrase a las palabras de verdad, no permita que sus emociones determinen qué pensamientos va a obedecer. Abrace la palabra de Dios y sus emociones finalmente cambiarán y se alzarán en alabanza, consuelo y gozo. Espíritu de verdad, ya hemos hablado de que el Espíritu Santo habla solo palabras de verdad. Mientras que Satanás es un mentiroso desde el principio, no podemos encontrar ni sombra de error, imprecisión o engaño en el Santo. Pero cuando él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. J.N. 16-13, la verdad libera. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. J.N. 6-63. Satanás intenta atarnos con sus mentiras, y el Espíritu de verdad nos hace libres. La mentira nos destruye, y la verdad nos da vida. Según leemos la palabra de Dios en oración, pasamos tiempo escuchando a Dios hablándonos directamente por medio de la anotación, y habitamos en su presencia, él nos habla a través del fácil fluir espontáneo dentro de nosotros. Hemos de escoger incubar sus palabras de verdad para que puedan llevar un fruto apacible de justicia a nuestras vidas es go. 3-18. Debemos ser dirigentes en guardar nuestras mentes para que solo permitamos que permanezcan inalterables los pensamientos de consuelo y verdad. Considere el gráfico de la página siguiente. Haga un pacto en su corazón de que en el momento que descubra una mentira satánica en su mente, como las que hay en la columna 1, lo rechazará instantáneamente, lo echará fuera y lo reemplazará con la palabra eterna de Dios, como vemos en la columna 2. El que nos convence el Espíritu Santo está siempre intentando consolarnos iluminando palabras de verdad en nuestras mentes. Esta naturaleza de paz y gracia infunde cada aspecto de su obra en nuestras vidas, incluso cuando debe hablarnos de nuestro pecado. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. J.N. 16-8 Cuando el Espíritu Santo nos señala algún pecado en nuestras vidas, lo hace siempre de una forma totalmente positiva, no teniendo nunca ninguna connotación negativa para nuestras mentes. Él nos llama amablemente a que ascendamos a una justicia mayor en vez de aplastarnos con culpa y condenación. Él nos lleva positivamente a cambiar nuestras mentes y nuestras acciones por medio de su amor y su gracia. Satanás pisotea su personalidad, queriendo solo dominarle y destruirle. El Espíritu Santo es siempre un caballero, suplicándole siempre gentilmente que abandone el pecado, se ponga a la justicia y reconozca el justo juicio. Él es el Espíritu de vida, haciéndole libre del pecado y la muerte rom. 8-2 Satanás fuerza. El Espíritu Santo atrae. Satanás demanda. El Espíritu Santo suplica. Edificador Las palabras reconfortantes de verdad que nos convencen de pecado y de justicia siempre traerán como resultado nuestra edificación. Si somos obedientes a sus palabras, nunca saldremos de la presencia de Dios sin ser edificados en nuestros espíritus. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Icor. 14-3 Cuando el Consolador habla a su iglesia a través de la profecía, su primera tarea es edificar o construir. Incluso cuando señala el pecado o el error, el elemento de instrucción y esperanza siempre terminará en que el oyente sea animado y fortalecido. De acuerdo al juicio de la ley, merecemos ser destruidos. Según la gracia de Cristo, tenemos vida eterna. Podemos ser abordados por otros y dentro de nuestras mentes de dos maneras. Uno con la ley, seguido por el juicio, o dos con la gracia y la misericordia, por medio de la sangre y la justicia de Jesucristo. Tenemos que ser diligentes en aceptar sólo esas palabras que dan gracia, vida y edificación. Aún más, hemos de ser cuidadosos y hablar sólo aquellas palabras que animan, edifican y producen esperanza. Hemos sido hechos ministros de reconciliación, no mensajeros de muerte y destrucción. ¿Cómo reacciona cuando ha pecado? ¿Es usted capaz de recibir la gracia y la misericordia que le ofrece Cristo cuando se arrepiente? ¿Es usted capaz de volver a levantarse cuando se cae y a moverse en el espíritu? ¿O tiene usted que revolcarse en su culpa durante un tiempo, lamentando su condición pecadora, machacándose mentalmente por haber vuelto a fallar? A mí me cuesta aceptar el perdón de Cristo. Cuando fallo, especialmente en un área en la que haya fallado muchas veces en el pasado, de alguna manera siento que debo hacer algo más que arrepentirme antes de poder ser restaurado. Muchas veces he llegado ante el Señor anotando, clamando en duelo y arrepentimiento, y Él amablemente me ha respondido. Te perdono, hijo. Yo continúo. Pero Señor, no sabes cuánto lo siento y lo apenado que estoy, y otra vez Él dice. Te perdono, hijo mío, pero algo me hace seguir machacándome a mí mismo, incapaz o no queriendo abrazar su limpieza y fuerza para seguir en su justicia. Finalmente, Él irrumpe con las palabras. Mark, yo te he perdonado, no te vas a perdonar tú. He vivido durante tantos años con la culpa y la condenación creyendo erróneamente que era mi Padre Dios quien me condenaba, que fue sólo a través de aprender a oír su voz como pude liberarme de la atadura de las mentiras del enemigo para experimentar la libertad y el perdón. La Biblia dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Rom. 8.1. Creía en mi corazón que esto era verdad pero no era una realidad en mi vida. Había una condenación para mí, incluso aunque estaba en Cristo. Sólo a través de ver y oír a Dios dentro de mi propio corazón fui capaz de reconocer la verdadera fuente de condenación. Cuando realmente llegué a conocer a Dios, vi que Él tenía mucha más gracia y perdón y mucho menos juicio de lo que yo me imaginaba que tendría. El que exhorta barra enseña, pero el que profetiza habla a los hombres para. Exhortación. Icor. 14.3. El Consonador. Os enseñará todas las cosas. Jn. 14.26. Exhortar es otra de esas palabras que ha tomado diferentes connotaciones aparte de la intencionada por el autor y el traductor. Algunos parecen pensar que la exhortación es el momento de dejar que otro cargue con ello, a menudo más parecido al trabajo del acusador que al trabajo del Consonador. La definición literal de exhortación para Kaleo en el griego es llamar a una persona para que esté al lado de alguien para animar a adoptar alguna pauta de conducta, siempre mirando al futuro. Nótese lo cercano que esto está para Kletos, que es la traducción de Consonador. La exhortación es, por tanto, distintiva de tres formas. 1. Llamamos a una persona para que esté al lado. Normalmente no corregimos a una persona en público, sino que esperamos hasta que podamos hablar en privado, si es posible. 2. Estamos animando a que se adopte alguna pauta de conducta. No estamos solamente recitando sus errores, ya que la mayoría de nosotros somos demasiado conscientes de nuestro pecado y errores, y no necesitamos que otra persona nos lo diga. Lo que necesitamos es ayuda para ser libres de nuestra atadura, sugerencias constructivas específicas que nos ayuden a vivir la vida de santidad que deseamos. 3. La exhortación siempre mira hacia el futuro. Por tanto no nos quedamos revolcándonos en el pasado. Un ejemplo perfecto de una exhortación es la respuesta de Jesús a la mujer que fue sorprendida en adulterio J.N. 8, 3, 11. Según la ley, ella era culpable y digna de muerte, pero Jesús fue más allá de la ley y ofreció misericordia, gracia y perdón. Él pronunció una frase simple. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Él no le echó un sermón ni una gran enseñanza moral, como yo hubiera sido tentado a hacer, sino que, en pocas palabras, ofreció perdón, aceptación y ánimo, mirando a la restauración. De nuevo, no hubo necesidad de señalar su pecado, ya que había estado siempre delante de ella, y de la misma manera, el verso de amor, unido a la palabra de exhortación, muchas veces puede traer restauración a otros. Si creemos que el Señor quiere que exhortemos a otros, hemos de recordar que toda exhortación ha de hacerse en amor y cor. 13, Amablemente Gal. 6, 1, Pacientemente y Tes. 5, 14, Con mucha misericordia segundo cor. 1, 3D Y con el deseo de consolar segundo cor. 1, 3C. No hemos de dejar que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristeis al Espíritu Santo. F. 4, 29, 30. Resumen en resumen, miremos al Salmo de Asaf, el Salmo 73. Es un capítulo bastante largo y por eso no lo incluiré todo aquí, pero le animo a que lo lea en su totalidad, no solo los versículos de abajo. Asaf comienza. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los de puro corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos. Asaf comienza con un corazón puro, pero de repente pierde su perspectiva divina, centra sus ojos en el estilo de vida de los arrogantes e impíos, y su corazón es contaminado. En vez de ver a Dios, ve a los hombres. En vez de escuchar la verdad, acepta las mentiras del enemigo. Cuando lea los versículos 4 al 15, verá claramente que el padre de mentira está trabajando en su mente. Hay algunos hechos que se nos dan aquí. El orgullo es su collar. El manto de la violencia los cubre. Se desborda su corazón con sus antojos. Se mozan. Todo es cierto. Sin embargo, mezclados con estos hechos, residen algunas mentiras, las cuales Asaf está aceptando como verdad. No hay dolores en su muerte. No sufren penalidades como los mortales. Ni son azotados como los demás hombres. Esto no es cierto. Desde fuera, para los ojos envidiosos, puede parecer que llevan una vida fácil, pero sencillamente no es así. Asaf está razonando fuera de la presencia del Espíritu Santo, y cuando hacemos esto, rápidamente razonamos en un hoyo en el suelo. Sin embargo, Asaf es lo suficientemente sabio como para no quedarse en esa condición, porque él sabe dónde ir para encontrar la verdad. Él sabe que para restaurar su corazón puro, debe volver a conseguir una perspectiva divina. Finalmente, en el versículo 17, comienza el proceso de restauración, hasta que entré en el santuario de Dios. En los versículos siguientes, leemos su anotación, la respuesta de Dios a su queja y a su respuesta no expresada. Primero, Dios le muestra la verdad acerca de los impíos. Son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos. En pocas palabras, o quizá una imagen, Dios trae la luz de la verdad a la oscuridad de las mentiras de Satanás y estas son desechas. Acto seguido, Dios le muestra a Asaf la verdad sobre sí mismo. Cuando mi corazón se llenó de amargura, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Cuando vivo y pienso y razono fuera de su presencia, cuando acepto mentiras por verdades, soy tan insensible como una bestia salvaje. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás, y después me recibirás en gloria. Aunque Asaf fue engañado, aunque pecó y perdió de vista de Dios, aún así no fue abandonado. Cuando él vio su propio pecado, superpuesto en él vio la misericordia y la gracia de su Dios. No es de extrañar que el capítulo termine con adoración. Cuando vemos a Dios y su verdad es revelada dentro de nosotros, nuestros corazones se purifican, se restaura la comunión y el gozo irrumpe como la mañana. Este es el mismo proceso por el que debemos pasar. Cuando perdemos la perspectiva divina, cuando no podemos ver la mano de Dios y nuestras mentes están nubladas por la mezcla de verdad y error, nosotros también debemos entrar en el santuario de Dios, debemos también entrar en su presencia, vaciar nuestras dudas, iras y temores, y permitirle que hable como respuesta. Solo por medio de su voz y su visión podemos ser restaurados. Respuesta después de leer este capítulo, ¿se ha dado más cuenta del trabajo de Satanás en su mente? ¿Ha empezado a ver más claramente la diferencia entre la voz del acusador y la del consolador? ¿Ha reconocido puntos negativos generalizados y mentiras descaradas de parte del enemigo, las cuales está usted aceptando e incubando? ¿Ha visto obrar a Dios en su vida y circunstancias? Tómese algún tiempo ahora mismo para entrar en el santuario de Dios. Aquiete su corazón, sintonice con la voz espontánea y la visión de Jesús y escriba sus preguntas, dudas y temores en oración a Dios. Luego asegúrese de escuchar sus respuestas y de buscar su visión. Escriba lo que vea y oiga, y regocíjese en la bondad de Dios.